¡Hola! Soy Polo. Hoy les traigo un video donde vamos a realizar una pausa activa. La idea es que nos liberemos del estrés. ¿Estás listo? ¿Que si necesitas algún equipo adicional? ¡Claro que no! ¡Vamos! ¡Actívate! La siguiente rutina tiene como objetivo reducir los niveles de estrés causados por la carga laboral, activando distintos grupos musculares del cuerpo. Los ejercicios se realizarán en ocho tiempos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!